Música Continuamos con la capacitación de los muchachos de Voluntarios en Acción Es el proyecto muy emprendedor que nuestro señor alcalde y nuestro señor secretario Ha bien impuesto para poder impulsar la carrera de rescatista Así es como se comienza en las instituciones de emergencias Siendo voluntario, el primer objetivo es traer buenas personas Y aquí los vamos a hacer buenos rescatistas Seguimos con la convocatoria, es apenas el tercer domingo consecutivo Van las pláticas de introducción y si no se ha comenzado con un tema en específico de enseñanza Es primero ver los valores, ver como viene cada uno de su domicilio, de su casa Y para comenzar a trabajar con ellos en cuanto a su capacitación continua Los seguimos esperando, pueden venir durante el transcurso de las semanas A preguntar cuáles son los requisitos que se necesitan para poder estar aquí Y pertenecer al grupo de Voluntarios en Acción Mi nombre es Diego Rodríguez, vengo de Monterrey, Nuevo León Bueno, a todas las personas que estén interesadas en unirse al equipo Pues estamos con los brazos abiertos No todos tenemos experiencia, hay gente que ya ha tenido experiencias previas Pero yo por ejemplo empecé desde cero Y es, llevo un mes y sí he aprendido muchas cosas Entonces si tienes interés en venir, pues estamos aquí para recibirte Y ya estáis en el partido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.